Bueno, ahora voy a tener un gusto de hacer un faranguito Lo voy a tener un gusto de dedicárselo a mi amigo Lóquimel que viene desde Benalú Viene, un gran aficionado, viene a grabar mi 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 Con las lágrimas que va a dar, pero grande te llora Y con las lágrimas de paz La pena grande es la pena Que no se puede llorar Y ya no se va a hacer miedo 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 Y ya no se va a hacer miedo